NA 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 ADIANSE Aquí vengo escuchando una ropa de Juan Gabriel ¿Con que hiciste Stadium ah 다? Bueno déjate yo te digo la ubicación Y rapidito ¿Ahora te llego ahi? ya me llego ya me llego la ubicación vamos a ver de diantre vamos a mandar este a Galamao más rápido porque después uno tarda ahí buscando diantre tú ahí está inicio diantre diablo estamos a cinco minutos ah bueno pues cinco minutos pues vámonos diantre a ver de diantre vamos a vamos a llegar más rápido los pensados si para la derecha espera me estoy azotando ahora ahora estoy escuchando estoy viendo diantre me está diciendo gira a la derecha hacia la calle Nicolás Bravo a continuación gira a la izquierda dirección a calle Nicolás Bravo y ahora aquí a la derecha diantre para allá no ven para acá a la derecha diantre ya será que no voy a llegar ya me llego que de diantre porque ah si ganó a donde a donde he llegado si eso es puro montazar a que a 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